El comisario está muy atento a esta situación, está llevando personalmente y coayuvando con la Fiscalía General del Estado esta investigación. Recuerden que ya tenemos algo de, también, bueno, dicho con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo, pues esta capacidad de investigación por parte de los policías que estamos coayuvando a los ministeriales. Y bueno, pues lamentamos mucho este hecho, queremos saber qué es lo que pasó y bueno, reforzar por supuesto las actividades de seguridad pública que tiene el municipio.